El ejército de Nicaragua a través del sexto comando militar regional y en cumplimiento del plan de protección y seguridad a la cosecha cafetalera recuperó una caja fuerte con 231.000 córdobas que había sido robada al centro de acopio de café La Parranda de la empresa Olan ubicado en la comunidad La Esmeralda en el departamento de Matagalpa por dos sujetos que llegaron encapuchados y armados de cuchillos y machetes. Durante un operativo que rápidamente dieron a las tropas del sexto comando militar regional, los delincuentes al detectarlos cedieron a la fuga, dejando abandonada la caja fuerte y sin poder llevarse el dinero. Esta posteriormente fue entregada al ciudadano Franklin Manuel González Sáenz, encargado de compras de la agencia Olan. Durante la entrevista a González, destacó el trabajo que realizan las tropas del sexto comando militar en el campo. Con la presencia de ellos, se para un poco más la delincuencia y ellos son más eficientes de la policía. Les informó David Mendoza.